12 grados 8 de temperatura, seguimos aquí en la ciudad, lo habíamos anticipado. Agustina Vistali, que hoy no viene a hablar de política, no venimos a hablar de relaciones internacionales, pero sí vamos a hablar de una charla informativa sobre Sistema Illa. ¿De qué se trata? ¿Cómo estás Agustina? Gracias por el tiempo, por siempre estar dispuestos. Mirá, el Sistema Illa, que es lo que yo practico, es una meditación, es un método de autoconocimiento, de transformación interior, que lo que nos permite es volver a encontrar ese espacio de amor incondicional, ese espacio de paz, de dicha, que está en todos nosotros desde que nacemos, solo que a medida que uno va creciendo, todo el estrés de la vida diaria, de la vida moderna, va haciendo que eso se tape un poco y perdamos esa conexión con nuestro interior. Entonces, a través de la práctica de este método, nos permite volver a encontrar ese espacio de transformación interior, de paz y volver a vivir una vida sin estrés, que es lo que todos merecemos. Hay gente que dice, no, yo meditar no puedo, la cabeza se me va, no tengo tiempo. ¿Es difícil meditar? No, mirá, este sistema, yo he sido una buscadora de toda la vida, vos sabés que he ido a la India de siempre. Y a mí me encantó porque es lo más simple y práctico, lo hace mi hija de dos años y medio, lo hacía mi abuela de 80 años. Ay, que le ha visto fotos y está tan divina. Ella practica. Es súper simple, en realidad es tomar agua, hacer ejercicio y la meditación uno la puede practicar con ojos cerrados en cualquier momento del día, en tu casa, en el colectivo, si acá tenés 10 minutos, parás para almorzar y eso solo sin necesidad de poner ni una pose, ni mente en blanco, ni nada, va trabajando en el sistema nervioso y va permitiendo que los pensamientos, que por lo general son más bien de cargas densas, pues nos vamos al pasado, nos vamos al futuro, a las preocupaciones y nos cuesta como disfrutar de la aquí y ahora, ¿no? Entonces lo que permite es que uno, haciéndolo de una manera simple, la práctica con ojos cerrados, puedas transformar... Pero que es dejar la mente en blanco... No, son frases, nosotros le llamamos facetas, son frases que tienen valoración de apreciación, amor, gratitud, unidad. Entonces, por lo general el ser humano tiene hasta 120.000 pensamientos diarios en los momentos de más estrés. Entonces vos podés estar pensando... Sí, chico, escuche, 120.000 pensamientos... Claro, sí, entonces estamos siempre en la cabeza y esa carga es la que enferma al cuerpo, ¿no? Que después por eso hay tantas cuestiones hoy físicas. Hoy en día y ya desde hace un tiempo a esta parte, cada vez más personas, uno va indagando a través de distintos métodos, te vas buscando, vas buscando tus antecesores, vas tratando de sanar, de perdonar, hasta la medicina hoy ha cambiado y trabajan las enfermedades también desde este lado, ¿no? Tal cual, porque los pensamientos son carga energética. Entonces, si uno está todo el día con un pensamiento sobre algo por lo general negativo, uy, no me va a ir mal, estoy gordo, no me alcanza la plata, va a llover, cambia el presidente, siempre cuestiones externas, eso hace de que uno no esté con uno 100% confiando. Y perdemos esa conexión con ese espacio de confianza interna, que en realidad es lo que todos somos, ese amor incondicional, y eso hace que te lleve a estar limitado y todo el día obsesivo con tus miedos, con miedo a lo que pasará afuera. Entonces, volviendo a retomar con esta práctica, nos permite tener la vida que uno merece, ¿no? Vivirla desde el mismo lugar, pero viste como los niños, que ellos son inocentes, abiertos a todo. A ver, esto que decimos, a todos nos pasan cosas, las cosas malas que te van a suceder, te van a suceder, pero si uno está mejor plantado, mejor, no es tapar ni negar, bueno, que hay crisis, que se está pasando mal, por nombrar un ejemplo, sino que si uno está bien plantado, la transita de otra manera, ¿no? Y eso no es ni negar, ni no hablar, pero es vivir y disfrutar este momentito que estamos en esta charla, por ejemplo. Exacto, al contrario, Ceci, de hecho nosotros lo que enseñamos es a volver a ser vulnerable, a conectar con las emociones, estoy triste, lloro, tengo rabia, golpeo un almohadón y no me la descargo con el otro, tengo miedo, hablo, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta a los seres humanos siempre estar en separación con los demás? Si siento algo por alguien, me da miedo decirlo, hablar, entonces el hecho de que uno pueda soltar sus emociones y ser vulnerable, es volver ese espacio de amor a uno mismo y no abandonarnos en lo demás. Y sobre todo, bueno, el gran cambio que han hecho también con los varones, porque antes se les decía a vos, los varones no lloran, los hombres se hacen a los golpes, y bueno, hoy... Y la experiencia humana es perfecta como es, y todos somos humanos y todos vinimos a vivenciar esto, ¿no? Más allá de que cada uno tenga una vida distinta al otro. Bueno, Agustina, esta charla va a ser ¿cuándo, dónde? Contanos. Mirá, en el marco del evento holístico, que le agradezco a Mirta Garzón y a los chicos de Extensión que nos invitaron, el sábado a las 17 horas, tenemos la suerte de que van a venir facilitadores de Buenos Aires, también de la Fundación Illa para la Paz, voy a estar yo también, y vamos a estar dando una charla más o menos de una hora, hora y media, donde no se lo pierdan, porque va a ser tan hermoso el regalo de estar un ratito en silencio con uno, practicarlo, ¿no? Recibir todo ese tiempo y ese amor que merecemos. ¿Hay que anotarse? ¿Cómo es? Mirá, va a ser por orden de llegada, si alguien tiene alguna duda o inscripción, yo dejé mi número de teléfono, pero si no, por orden de llegada, es en el Salón de los Espejos, en el Centro Cultural Unicen, y la verdad que va a ser maravilloso, porque es la primera vez que se hace en Tandil una charla de este tipo, que vienen de Buenos Aires a acompañar, así que yo creo que es un gran regalo que se pueden dar todos. Y no es casual, digo, 21 de septiembre hay un cambio grande, la primavera trae todo un movimiento, un renacer en todo lo energético, ¿no? Sí, además es un horario hermoso porque es un día más distendido, así que bueno, los invito a todos los tandilenses que quieran transformar su vida y saber que en realidad yo tengo una vida como cualquiera, simplemente sé que puedo cerrar mis ojos y elegir siempre ese espacio de paz. Agustina, un placer como siempre. Bueno, gracias. Agustina Vitali pasó aquí por la ciudad para contarnos acerca de esta charla informativa Método Igi, no se la pierda, en el sábado a las 17 en el Salón de los Espejos. Ya se viene el sorteo del carrito, quedate, no te muevas.